A ver, ¿ahora qué mandaron? Queso... ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Cómo se infló? ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Siempre huevo! ¡Ah, no me digas que son como flaming hot! ¡Ah, esto va a ser...! ¡Ah! ¡Sabe bien bueno! ¡Pues hagámoslo! Ahí está, echamos fuego, taquis fuego, queso, ahí está la receta, se acabó. Vamos a agarrar queso y lo vamos a derretir, ¿ok? Y listo, miren nada más, así ya quedó todo derretido. Lo vamos a poner en este recipiente que está aquí. Tirar el aceitito primero, ahí está. Echamos nuestro quesito, ahí lo nomás. ¿Saben qué? Creo que primero voy a echarle el queso y después voy a aplastarlo con el caballito, ¿no? Lo esparcimos bien por todos lados para que quede una dona normal. Creo que hubiera sido mejor haberlo hecho como lo hizo la persona en el video, pero pues, ¿qué podemos hacer, no? Y, pues, a dejarlo que sea un clic. Vamos a agarrar nuestros taquis y lo vamos a poner aquí. No sé exactamente qué papitas usan o dice, pero pues aparentemente son taquis. Y vamos a darle... Ahí está. Quedado bien pulverizado. Sale un mito... ¡Hala! Ya no lo digo porque el lado me dice, no, dices mucho. ¿A poco no sabe chido, no? Vamos a echarle todo el taquis huevo para que no se desperdicie absolutamente nada. Y un huevo. Lo revolvemos. Bien, y ahí está nuestra donita. Ya está solidificada. Tiene un montón de aceite. Vamos a quitar esta onda. Él me inventó un besito la dona. Se escucha raro eso, ¿no? Aparte que se escuchó raro, se escucha raro decirlo, pero ok. Quitamos esto. ¡Ah! Salí muy fácil, mira. Vamos a ponerle la harina. Ahí está. Ponemos harinita. Que agarre más chicharrín. Huevo. Lo tapizamos bien de huevo. Yo no entiendo para qué le ponen huevo si se le cae. Luego. ¿Qué era? Es que era huevo, harina, huevo, taquis. Pero resulta que yo lo hice al revés. Entonces, bueno. No importa. Ya le eché harina y huevo. Ya. Ya tiene lo que debe llevar. Así que ya le vamos a echar taquis. Creo que no va a afectar el que le hayamos puesto una capa menos de huevo. Vamos a echarle ahora a lo que venimos. El flaming. Este sí lo vamos a tapizar bien y bonito. Entonces ya tenemos aquí nuestro... ¡Ah! La bestia. Perdón, perdón, perdón. ¡Ah! Para que no se queden de que digo mucho. Quedó bien pasada de virote. Bien, acuérdense que antes de echar esto al aceite, tienes que echarle una porción pequeña de lo que vayas a hacer para ver si está bien caliente. Por ejemplo, si aquí salen muchas burbujas, es que está demasiado caliente. A ver. Siento que está muy caliente, así que ya lo voy a apagar. Voy a dejar que se enfríe un minuto y vamos a volver a hacer la prueba. Ok, ya pasó el minuto. Vamos a hacer la prueba nuevamente. Creo que ahora se me pasó de frío. Bueno, hay que esperar a que se caliente otra vez y ya. Ok, ya que lo dejé que se enfriara de 30 segundos a un minuto, vamos a hacer otra vez la prueba. Y ahí está, mira. Vamos a ver si cabe aquí. Ah, sí. Bajando al sujeto número uno, al buceo del submarino. Eso es lo que queremos. Que hierva, pero que tampoco tanto. Ahí está nuestra maravillosa belleza. Vamos a agarrarlo y ponerlo en un lugar con unas servilletitas. Mira, esto es como una corona. Ahora sí, vamos a lo que todos venimos a ver. ¿Qué tal quedó esta onda? A ver. Ah, la madre, a ver. Ah, la bestia, se ve igualito al video. A ver, vamos a ver a qué sabe esto. Obviamente va a estar delicioso. Manjar de los dioses. Vamos a ver.